Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele y me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol, puedo desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, por ello, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol, a tu casa yo fui No te encontré en el parque, en la plaza, en el cine Que yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Rallando el sol, por ello, me duele tanto Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol, a tu casa yo fui Rallando el sol Rallando el sol Rallando, rayando ¡Oh! ¡Layando el sol! ¡Gracias! Bueno, esa parejita de aquí, un aplauso para ellos, ¡sí señor! ¡Gracias!